Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a la reacción del capítulo 970 del manga de One Piece del cual en esta ocasión, aunque no me he tragado un spoiler como tal sí que alguna que otra persona me ha comentado que me va a sorprender este capítulo y además he visto a otras personas bastante enfadadas con un suceso que ocurre en este mismo capítulo por lo tanto, más o menos me puedo llegar a imaginar algo que ocurre y es que probablemente Oden no va a ser derrotado de manera limpia ojalá esté equivocado y la sorpresa sea esa pero de momento en mi mente tengo esa idea de que vamos a ver eso en este capítulo pero bueno, recordándoos que no puedo poner imágenes del manga por cuestiones de copyright y que yo leo los capítulos en Manga Plus cuando sale de manera oficial y legal comencemos directamente a leerlo ¿Qué está pasando en esta portada que tanta gente les está atacando con besos? ¿Hay algún usuario que pueda hacer enamorar a una persona de otra? ¿O será alguna otra razón? Pero bueno, tampoco es que sea especialmente importante comencemos con lo que sí es el capítulo como tal El sonido del contraataque ¡Bang, bang, 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 bang! ¡Oh! Vemos a la señora que instruyó a Robin en lo de Ser Keisha Vemos a los nueve vainas rojas junto a Oden dirigirse mientras tanto, para darnos preparación hacia la pelea a Hiyori, ya un poco crecidita la verdad junto a Momonosuke estudiando y a Toki cuidándoles ¡Ah! Ahí va, este es... Esto no Yasu, ¿no? Se dirige a ayudarles también Bien, vemos Wano, diferentes regiones, entiendo hasta que vemos ya los vainas rojas junto a Oden parados frente a Albo Esto no me lo esperaba ¿No has sido demasiado precavido? ¿Cómo lo supiste? Y yo que pensaba ir a matarte a esa isla desierta mientras dormías después de haber bebido No me esperaba un ejército aquí Puede que tenga un espía en tu castillo Y como no quiero que la mansión que acabo de construir se convierta en un campo de batalla Me tomé la molestia de venir hasta aquí por ti Es decir, entonces El traidor no podría ser Shinobu porque no es parte de los vainas rojas ni de Kuri Significa que uno de los traidores es de los vainas rojas Mucha gente comentó en su día que podía ser lo Kanjuro Por diferentes motivos Puede que lo sea Denjuro y por eso ahora no está Pero bueno Era todo mentira, ¿verdad? ¿Caído? Así es Todo era mentira Sabíamos que en ese momento estábamos en desventaja Tras tu regreso Si unías fuerzas con Hyogoro No habríamos podido hacer frente a los samuráis Y caballeros de todo el país de Wano Todavía teníamos pocos subordinados Y habría sido una batalla dura para nosotros Que ha ido teniendo cerebro, ¿eh? Parece una tontería, pero... Pero no imprevalora a sus enemigos Analiza bastante bien la situación En aquel momento No quería sacrificar a nadie más Si hubieras sido aquel hombre alocado de antes Pero elegiste un camino para no hacer daño a nadie Newgate y Roger también eran ese tipo de piratas Eran fuertes Pero tenían un lado blando Y tú eres como ellos Estuviste varios años bailando como un tonto Denjuro y Kinemon bastante enfadados Te desnudabas mientras la gente te cogía odio Ya no tienes la majestuosidad de la familia En la familia Kosuki Ya no tienes nada Estoy contento con mi decisión de aquel día Continuemos con esta charla Después de la batalla Empieza ya los piratas bestias a saco Oden cargándoselos a todo con su espada Y usando haki del rey ¡Síganla señor Oden ya! Los vainas rojas atacando también a topísimo ¡Espera, espera! Estos son los samuráis Son demasiado fuertes ¡No retrocedan! Nosotros los superaremos en número Vemos enfrentamientos Todos vamos plano cercano De cada uno de los vainas rojas a tope Contra los piratas bestias Y cambiamos de plano O bueno, de lugar Señor Yasuye Recibió una carta urgente Que Oden mandó en caballo Van a ir a por mi esposa y mi hijo Me pidió que me encargara de ustedes Momonosuke Digo, el señorito Momonosuke Ya tiene ocho años, ¿no? Otoki Necesito que estés preparada Si Oden pierde Será el fin de este país Volvemos con la pelea Oden corriendo Este no será el de la oveja Que vimos en Zou, ¿no? Se le parece un poco, la verdad Apuntándole a Oden para derrotarle Pero... Siendo derrotado Porque alguien le lanza un... Como un kunai ¿No es el propio Oden quien se lo lanza? Parece que sí, ¿no? Por el efecto que tiene Pues no, no ¿Por qué se lo pregunta? ¡Oa! ¡Shinobu! ¡Shinobu! ¿Quién anda ahí? Shinobu, vemos como está moviéndose rápidamente Me he tomado la libertad de ayudarle Seguro que se ha olvidado de mí Pero antaño Mientras el señor Tsukiyaki Seguía vivo ¿Shinobu? Sí, soy yo Tenía fe en que la familia Kosuki Volvería a gobernar Y seguir sirviendo al palacio Pero... El ejército de ninjas De la familia Kosuki Fukurokuyu Se cambió al bando de Orochi Yo soñaba con el día En el que podría servirle Señor Oden Así que ya no puedo quedarme en el palacio No voy a culpar a nadie Por no haber podido confiar En el señor feudal imbécil Si no, un poco arrepentida, ¿eh? Parece Supongo que por no haberse lo dicho Absolutamente nadie Y haber visto Lo que ocurrió Realmente Pero vaya Yo creo que esto sigue demostrando Que ella no es La traidora Menos aún Después de lo que ha dicho Kaido Al principio del capítulo Este es un camino de espías Uy, de espinas Shinobu Pienso acompañarme Frente a esos 11 samuráis Dios, qué plano más guapo, ¿eh? Esto ya es un pequeño sneak peek De lo que vamos a acabar viendo En la guerra tocha Tengan cuidado Oh, este es Queen, ¿no? Había un ejército de mil piratas Aquí hay un tipo fuerte Y este es King ¿Queen que está usando una maza? King desde luego Que está usando una espada, ¿no? Pero conforme se iba alargando La batalla La fuerza de Odin Iba superando con creces Las expectativas De los enemigos Tu cuello Es el único Que quiero cortar Estilo de las dos espadas De Odin Kaido parece que Preparándose para atacarle Togen toca Diez puños de paraíso terrenal Haciéndole la famosa cicatriz Que ya todos conocemos de Kaido Y que ya sabíamos Que estaba hecha por Odin Por una parte hubiese preferido Que Oda no nos lo hubiese dicho En anteriores capítulos, ¿eh? Porque hubiese sido un momentazo Un descubrimiento Ver que fue Odin Quien hizo este increíble Le hizo un corte Al invencible Kaido Por cierto Vemos como también sigue usando El haki del rey Por esos rayos negros Dice Kaido Y se derrumba el suelo Odin dispuesto a cortarle No vuelvas a aparecer Por Wano No te muevas, Odin Padre Sálveme La guarrada Padre Dice Momonosuke Mientras está siendo Apuntado Por decirlo de alguna manera Por una daga Por uno de los piatas bestias Mom Kaido pasando a su forma normal Y metiéndole Un ostión un poco fuerte La verdad Tanto como para derribarle Y hacerle sangrar De manera muy bestia Muy parecido A lo que vimos Que le ocurrió A Lucy No me lo puedo creer La puta vieja Kyo 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 Era la vieja Displazada de Momonosuke No me lo puedo creer Me cago en la vieja Señor Odin Señor Odin Dice Enkinemon Y Ashura Doji Siendo justo Ashura Doji Apuñalado Por la espalda Por King ¿Quién es ese? Esa silueta Es difícil reconocer Si es King o A ver Podría ser King No por tener los pinchos Queen lo dudo La verdad Las llamas incesantes Del bosque de Udon Provocadas por la feroz batalla No se extinguieron Hasta que no llovió Cinco días más tarde Kosugi Odin Y sus nueve subordinados Fueron capturados Y apresados En la capital de las flores Estaban esperando A que se decidiera Su castigo Por rebelión Contra el Shogun La gente Fue muy fría Con ellos Cuando no sabían Ni los motivos De esta revuelta Después de habernos Decepcionado tanto A buenas horas Decía la gente ¿Ya no veremos El baile desnudo Semanal? Eso es lo único Que me da pena Pero disimula un poco Vemos a Shinobu Dirigirse hacia los presos Parece No la conozco Esa mujer No es mi subordinada ¿Has venido A matarme? ¿Quién eres tú? Largo de aquí Kunoichi Ah, lo hizo para salvarla Para salvar a Shinobu Se ha decidido El castigo De los samuráis Madre ¿Cuándo volverá padre? Hice un globo Para él Oh Qué lindo Estoy deseando Que vuelva Y lo vea La mujer de Kinemon Tonoyasu Los diez atroces Samuráis Han sido condenados A ser hervidos Públicamente Hasta morir Dentro De tres días Ven El final De la batalla La semana que viene No habrá One Piece Esto último Ya lo sabía Así que no me pide Por sorpresa Y además Es lo que tocaba Bueno Parece que Que todavía No termina el flashback De Oden Que tendremos Uno o dos capítulos Mínimo más Y me sorprende Bastante El que todos Fuesen capturados Y todos Fuesen ejecutados A ser hervidos Públicamente Porque Sabemos que sí Que Oden murió así Pero de los nueve Vainas rojas A excepción De Denjiro Sabemos que el resto No murieron Así que Algo debe de ocurrir Que Que haga que estos Acaben liberados Y se dirijan Hacia el castillo de Kuri Mientras que a Oden Sí que le matan De esta manera Y veamos Qué ocurre con Denjiro Parece que Que aquí todavía Puede haber algún Que otro misterio Que se nos revele En los próximos capítulos Ha estado bastante bien El capítulo Es dentro de lo que Uno se podría esperar Al menos yo Del enfrentamiento Que podíamos llegar a ver Entre Kaido y Oden Evidentemente No iba a ser uno Muy desarrollado Y vamos a ver El corte Y poco más Muy guarro Lo de Lo de la vieja Y Momonosuke Y ahora entra la pregunta ¿Habiese sido Oden capaz De derrotar a Kaido? Porque en la situación En la que estaba Tumbado en el suelo Iba directo a por él Pero claro Se hubiese levantado Y se hubiese podido defender Si no hubiese visto Oden esta amenaza Hay muchos hipotéticos casos Pero vaya Lo que nos ha demostrado Este capítulo Es que Kaido En lo absoluto Era invencible Y que Oden Si no era nivel Yonko Sí que Estaba muy Muy cerca De él Creo que Que nunca Vamos a poder Recibir Una respuesta Decisiva De cuál era La fuerza real De Oden Pero bueno Creo que eso es Todo lo que tengo que deciros Por lo que Si os ha gustado Le agradezco muchísimo Que le deis un buen me gusta Y hasta dentro De unas horas Con la review Que le deis un buen me gusta